Bueno, que bien, saludos y bienvenidos a los Focke Radio Show. Hoy la cabina se siente orgullosa, señores, de un artista como este artista. Aquí está en la cabina de los Focke Radio Show, Sergio Vargas. Calladito, sigue comiendo mujeres de la televisión, influencers. ¿Algún problema? También vive picando, cositica por allí, raperita, dembouserita. Todas han pasado por allá, por esa villa. ¿Por qué tú crees que él vive en el campo? No, le gusta. ¿Le gusta qué? Sus raíces del campo. ¿Sus raíces del campo? Ese camino vecinal asfaltado que él tiene. Sobre todo, sobre todas las cosas. Mira, Santiago revisa eso. En mi casa, el camino no tiene asfalto. ¿No tiene asfalto? No. O sea, ¿tiene sus piedrecitas al pasito? Tendrá asfalto algún día porque mi casa no tiene puerta. Ajá. Estoy haciendo un play. Será un play de... ¿De qué? Como una escuela de pequeña liga para recoger los adolescentes de mi entorno. Ajá. Y alguna vez era una pequeña cancha de fútbol también. ¿Qué? Con esos fines. Pero estoy haciendo con mi propio esfuerzo. Ajá. ¿Por qué no tiene puerta tu casa? Porque cuando yo no tenía, le hice un compromiso con Dios. Yo le dije, ayúdame a tener una casa que yo no le voy a poner puerta. ¿Para habitación suya? Sí, nada más cierra la... ¿La habitación? La habitación. Ok. Ahí tengo mi cosita guardada porque tú sabes que... Yo le dije la otra vez una verdad que se volvió emblemática. ¿Cuál? Que no se puede poner perro a cuidar carne. Sí. Hubo muchos comentarios de personas perdidas con eso. Sí, todos los sinvergüenzas. Ajá. Y es mentira lo que yo dije. No, lo que pasa es que la gente saca de connotación las cosas que... Explique esa ideología suya ya. ¿En qué lo...? Ajá. La ideología suya. Simple. Sí. Yo vengo de una... De una... Era. Ajá. En mi adolescencia... Sí. Yo tenía 17 años cuando formé parte de una escuela que formó el profesor Juan Bosch que se llama PLD. Sí. Porque así fue que nació el PLD, como una escuela formadora de líderes con valores. Y... A mediados del 70, a los años 70, el profesor Juan Bosch escribió un libro que se llama Composición Social de la República Dominicana, donde él dice, porque de política que se está hablando, el profesor Juan Bosch dice y explica en ese libro, que no debe ponerse un pobre sin formación política y económica y sin moral administrar fondos públicos. Claro. Lo dijo el profesor. Y yo le sumé que no debe ponerse un pobre sin dignidad a administrar fondos públicos porque es como poner un gato al lado de la carne. Me dieron en la madre cuando salió eso porque me sacaron de contexto. Pero comenzaron a sacar los estados de cuenta de cada uno de los funcionarios salientes y de los que van entrando. Y resulta que este grupo de bocas hediondas de los 80, porque eso era lo que eran casi todos. Aquí todo el mundo sabía quién eran los ricos en los años 80. Aquí se sabía quién eran ricos y quién eran. Familia tal, familia tal. Y ahora hay una aristocracia nueva que nadie sabe de dónde sacaron los cuartos. Pues cuando sacaron ahora todos estos cuartos, todos estos nuevos ricos, ahí dijeron, ah, pues Sergio tiene la razón. Yo no he dicho más, que no debe ponerse gente que no tenga valores a administrar los fondos. Y que estén en olla también. Porque hay gente que está en olla que tiene en principio. Sí, claro que sí. Y me enteraron, me enteraron como la conga. Pero entonces, esa parte de los principios es la parte más difícil de uno poder visualizar de una persona. Hay gente con principio. Porque la demagogia y la doble moral es heavy. Porque una es con guitarra y otra con violín. Hay un discurso afuera y hay un discurso adentro, ¿o no? Yo te voy a dar dos nombres y tú me vas a decir si tienen principio o no. Sí. El origen del doctor Cruz y Minian. No, ese es el tipo. Eso es. Es el final. Él viene de extrema pobreza. Así es. Pues es un pobre con dignidad. Sí. Yo confiaría en Cruz. En Cruz y Minian hasta como presidente de la república. Te voy a poner otro nombre. El padre Rogelio. Con tu y que le entrapedará a quien sea. ¿Tiene dignidad? Sí. Pues entonces, hay quienes tienen dignidad. Pero el país está lleno de gente que son militantes comunitarios, activistas comunitarios, facilitadores en la comunidad. Nada más que tú no te lo vas a encontrar a ninguno en la Cámara de Diputados ni como candidato a nada. Hoy un pobre con dignidad no puede ser ni candidato a presidir en la Junta de Vecinos en un pueblo porque necesita dinero. Porque gran parte de la población está en el expediente. Todo el que coge un picapollo, todo el que coge un brugal, todo el que coge 500 pesos para votar, es un delincuente. Pero si lo digo yo, quieren tragarme. Pero es mentira. Oye, Victoria. Es mentira. Es verdad. Claro. Mira, yo fui contactado para un evento que se va a realizar pronto, de emprendedores. Yo no quería hablar del tema, lo voy a hablar aquí contigo, con usted. Contigo, no me traté. Ya que nos fuimos profundos. Me llaman. Mira, un evento de emprendedores y eso. Para que venían a grabar aquí. ¿Recuerda? Cinco minutos de exponencia. De cómo creaste todo esto que el día de hoy es a lo Foque Music. Sí. Que no lo cree yo solo, lo creamos todos. El doctor Nastra. Sandy, desde el menor, que no está aquí con nosotros. Topo, Melvin, que en un momento estaba donde estaba Sandy. Y ha sido algo que nos ha tomado ocho años. El día 6 de enero, doctor. Porque fue un día rey, ya que iniciamos en el año 2013. Tuvimos la visión de Jutsu, inspirada nada más y nada menos que en Hochi Santo. Tú lo has dicho varias veces. Y era quien grababa los programas y los colgaba en YouTube. Y cuando yo escuchaba el mismo golpe en YouTube, dije yo, Dianne, esto está duro. Que Santiago Matías y un grupo innovaron eso que hizo Hochi, el equipo de Hochi. Y es otra historia. Pero eso tomó ocho años. Entonces, lo de la música, lo de la gira para Europa y todo eso tomó más de catorce años. O sea, yo de mis treinta y ocho años llevo más de catorce forzando la jugada. Todos los días. Porque yo soy un workaholic. Workaholic, sí. Workaholic. Adicto al trabajo. Adicto al trabajo. Entonces, el día de hoy, si yo tengo un préstamo con un banco y tengo un penthouse, otro préstamo con otro banco y aquí de la doña, si tengo tres carros duros financiados, que lo he dicho, porque damos un animal, un bruto financieramente, se desprendería de doscientos cincuenta mil dólares y comprara un carro. Me la ponen en China, aquí en este país. La gente sabiendo de dónde. Eso se llama resentimiento. No, 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 no. No es eso. Es desde los locales comerciales hasta los bancos que te depositan dos pesos y te piden hasta piedra lunar y de todo. De donde esos depósitos vienen de cuentas de multinacionales. De empresas que cotizan en bolsa. O sea que a ti te dicen, por un lado aquí, organismos oficiales y no oficiales, emprende, joven, tú puedes, mete mano. Y por el otro lado te la ponen en chinola. Delante de ti está el tigre en internet con más teoría conspirativa del mundo. Desde que mandaba a matar gente, a dar a golpear. Que esto, que lo esto, tráfico, lavador, esto, que lo otro. Los resentidos, tú sabes lo que... Entonces, entonces... Discúlzame, es que el resentido supera al envidioso. ¿Sabes lo que dice Morgan Freeman, un actor norteamericano? ¿Qué dice el Morgan? Que el envidioso no quiere lo tuyo. Es verte sin nada. Sí. Y entonces vivimos en un modelo de sociedad que también tiene alguna justificación. Porque a nosotros no nos dan facilidades. Lo que pasa es que tú eres un productor de ideas. Y hoy las ideas sacaron del medio al intelecto. El que no produce ideas en este modelo de sociedad, la preso. Entonces, están mandando un mensaje erróneo a la juventud también, que lo he dicho con anterioridad. Hay una inversión. No, no, a la juventud. A la juventud le han mandado un mensaje erróneo. No progreses. Porque detrás de ese progreso, si tú no eres apellido fulano, si no es dinero viejo... Hay algo malo. Hay lavado, hay narcotráfico, hay un tercero. En el caso de la mujer está chapeando un viejo. Está por ahí. O sea, siempre hay algo. En el mérito, en el logro de un joven en este país, si no es apellido sonoro, hay algo detrás siempre. Entonces la gente ve el resultado, pero no ve el proceso. Ahora que están escuchando el nombre de nosotros, muchas personas, pero no han visto el trote que hemos cogido, cambiando la camarita, metiéndonos en lío, arriesgándonos todo el tiempo. Porque, por ejemplo, tenemos ahora algo en mente de que ya entendemos de que esta cabina, esto no queda, no corto, sino que podemos hacer algo más grande. Es impiar la química. Y eso, y eso, y entonces ahora hay que arriesgarse a hacer otras cosas. No la toquen. Y no, 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 eso es imposible. Por eso nosotros hicimos esto, porque por Zoom no... No había esa química. No había esa química. Yo mejor dije, mejor no morimos de hambre, no hacemos eso por Zoom. Se pone la mampara y se sigue con la química. Entonces, de riesgos. Entonces, vuelvo y reitero, nosotros hemos tenido la oportunidad, un ejemplo, que República Dominicana no se siente orgullosa de sus jóvenes con logros. Y te lo digo, y te lo digo... Sí se siente. No, no, no. Sí se siente. No se siente. Hay un movimiento y tú eres un producto de eso. No, no, no se siente. Tú estás recibiendo. Ustedes están recibiendo el beneficio de la misión cumplida. Ustedes lo que no pueden descuidar es un solo detalle. La gente tiene que parecerse como habla y como vive. De eso habla la credibilidad pública. Claro, que tenga coherencia. Sí, coherencia se llama. Lo que tú estás enseñando con lo que tú tienes. Lo que digan los demás. Allá los demás. No, a nosotros no nos importa. Pero siempre pensamos en lo que vienen detrás. Pues mira, olvídate de ellos, que los que están más adelante somos más. Sí, no, pero yo pienso en el que viene detrás, en el que va a reemplazar esto en un futuro, en quienes van a innovar y van a hacer cosas diferentes a nosotros y van a destacarse. La libre competencia permite que en este momento se comiencen a desarrollar nuevos talentos que van a ser tus relevos generacionales. Sí, totalmente, en eso estamos de acuerdo. Y es su derecho. Esto es lo que yo le digo a los merengueros, a los que venimos de los ochenta. Yo veo que algunos agarran y se ponen una camisa de brillo y se tiñen, porque todos estamos llenos de cana, pues ya el tiempo pasó. Entonces quieren que el merengue se relance con los que fuimos protagonistas en el pasado. Y yo no, hasta que no los retomen las nuevas generaciones, los nuevos valores, los nuevos talentos, el merengue no se va a relanzar. Bueno, nosotros ya somos una plataforma que se formó en una época y la gente cuando abre gaveta nos encuentra ahí. Y no crees que el merenguero no se quiere actualizar por su creencia a lo mejor y el ego de que yo tengo mi nombre y esto es lo que soy. Y es así, porque ese comentario que tú estás diciendo, yo que soy fanática del merengue, fanática de tu música, siempre lo he dicho, porque a lo mejor ciertos músicos, no esperando nada más que el milenio nuevo actualice eso, sino que también tú como ícono que eres, te actualices tú y caigas un poquito en la nueva generación, en los ritmos nuevos, en los colores nuevos. Mira, voy a los foques, esta plataforma que ustedes han desarrollado, en lugar de ser cuestionada por la generación que ustedes están relevando, debe ser aplaudida. Unidas, sí. Debe ser aplaudida, porque mira, puedo mencionar algunos nombres que ustedes se han llevado del medio. Nombres. Nombres. Yo creo que sería una falta de respeto. No, no es falta de respeto, si lo dices tú. Si lo dices tú. O sea, tú tienes que hay nombres y programas que se lo llevaron al foque. Sí, que ustedes se lo llevaron. ¿Cómo va a ser el hombre? Y estaría bien que él lo diga eso. Es que el fin justifica los medios. Y ustedes, si no facturan, ustedes tienen un hobby, no un negocio. Sí. ¿Eh? Que sea otra historia. Pero me voy... Pero quiero escucharlo de tu boca. No, no, eso es otra historia. Oye, para que entiendan el modelo de negocio. Yo entiendo también, a veces entiendo los bancos, entiendo plazas comerciales y muchas cosas. O sea, sobre este modelo de negocio. ¿Se puede hacer tanto dinero en YouTube? Sí. ¿Se puede hacer tanto dinero en Instagram? Claro. Pero ustedes son un modelo. Eh, YouTube, de aquí a cinco años, no sé si diez, doctor. En República Dominicana, por lo menos. A ponerle diez. Para no ser alarmista. Pero de aquí a cinco, diez años, las llamadas agencias publicitarias serán cosas del pasado. Y voy a explicar eso así de manera sencilla. Mira, este es el dueño del producto. Aquí está la agencia y aquí está el medio. Antes, las agencias, perdón, el dueño del producto, le decía, quiero una campaña publicitaria, colócame. Entonces, la agencia, que siempre pagaba noventa días, a qué sé yo cuántos días, que si nosotros, ese modelo de negocio lo hubiéramos. Lo hubiéramos muerto. Lo hubiéramos implantado. Implantado. Lo hubiéramos muerto, doctor. Claro. Era con los temitas de las pautas musicales. Porque te puedo llamar no de música ya. Era musical antes. Entonces, iba el dueño del producto a la agencia y la agencia era la que colocaba. ¿Sabes dónde colocaba? Donde lo pana, primero. Y dónde dediqué los programas de rating. Recuérdenlo. Entonces, ahora hay algo que se llama Google Adsworth. Que Google, tú le dices, mira, yo tengo este producto y yo quiero que le llegue a una audiencia tal. Un ejemplo, ¿qué te digo? Nike. Hay un Nike de chamaquito, de amarillo, el de lumínico. Se nos lo va a poner un señor de 35 o de 50 años. Ese anuncio le va a salir a los jóvenes de 16, 18 o 25. O sea, Google eliminó, señores, las agencias publicitarias. Y hay un sinnúmero de formatos y de situaciones que tienen que suceder en un canal de YouTube para que genere dinero real, de verdad. Porque veo también gente que dice, yo veo a Luisito Comunica como a Viuque, fulano y fulano y no lleva la vida de fulano. Luisito Comunica vive por allá como él entiende. Uno vive aquí como uno entiende. O sea, lo que sucedió con esa camada de periodistas y comunicadores y figuras que tú dices, Sergio, fue que no se adaptaron a los cambios. No lo aceptaron. No, no, no adaptaron. No se adaptaron a los cambios. No tuvieron la habilidad para hacer. De hacer ese cambio. O sea, vieron que venía algo, pero no se montaron ni se adaptaron. Pocos lo hicieron. Bueno, hay un famoso periodista que yo me voy a reunir el viernes y tengo una reunión mañana. Entonces la agenda tiene temprana en la mañana sentarme con él para yo explicarle lo del mundo del YouTube. Un tipo de mucho prestigio que me dijo, estoy flojo ahí. O sea, él admitió dentro de él, dijo, estoy flojo ahí. Ahí yo tengo que darle. Ahora tienen ustedes una sola invitación. Están obligados a aceptarla. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Pregúntame otra vez. ¿Cuál? Las páginas para la izquierda. Claro, a nutrirnos. Ustedes tienen que fortalecer urgentemente su capacidad histriónica, la prosódica, porque hay gente que cometen faltas al hablar. Dicción. Dicción y bendición, entonces no son faltas ortográficas. Ortográficas son escribiendo. Oratoria. Son prosódicas. Claro. Cuando usted está hablando. El meneo. Yo he estado hablando eso con mi papá, Sergio. Si quieren el respeto de toda la sociedad, entonces... Es que aquí no lo van a dar nunca, Sergio, eso. No, sí, sí. No, ni muerto. Sí te lo dan. Sergio, míreme, ni muerto. Llévese de mí. El dominicano no lo da. Mira, mira, mira. Si usted no se la da usted, Sergio, en este país. Nadie se la da usted. Santiago, Freddy Veragoy con un referente. Pero en esos tiempos, esos tiempos de frente. No existen. No. Lo que pasa es... Oye, lo que pasa, ahora con que todo el mundo tiene un perfil en las redes sociales y tiene una opinión, ya ahí te faltan el respeto. Un envidioso, un ingreído, una gente dolida que te ve y no puede porque no conoce el éxito. Eso no es el sentido. Entonces, antes, cuando estaba la televisión y la radio, doctor Nastra, y disculpa, la gente dama era espectador. Veía lo que decía Freddy. Escuchaba el DJ y me ponía esa música y me la... Y me la... Inyectaba. Inyectaba. Ahora yo tengo la democracia de buscar lo que yo quiera. No, y la gente interactúa ahora. Y interactúa. Antes no interactuaba, pero si Freddy estuviera vivo ahora, escribe que aparece un fleco. Freddy, tú hablas mucha mierda, le dicen. No, no, no. Si él no hubiera aceptado el cambio que ha dado la realidad en comunicación, ya Freddy estuviera también en la calencia. No, pero, hey, aparece un fleco un día. Freddy, Dios, lo tenga en gloria. ¿Qué le iba a decir algo en las redes un día? Así no es malo tigre. ¿Tú sabes que me gustaría antes de que... Sí o no? Aparece un fleco. Freddy, de esa vez. Oye. Momentum, Sergio, tuyo. Y él explique quién tú entiendes que las plataformas digitales se han llevado en los programas tradicionales. Dicho por ti. Bueno, mira. Los dueños del circo primero. Mira, te lo voy a decir rápido. Hasta hace 20 años, los gobiernos tenían como principal opositor a los partidos de oposición. Los políticos y los partidos se han ido desmembrando en lo que tiene que ver con su creibilidad pública. La gente no cree ni en los partidos ni en los políticos. Sí. En México, en México, acaba de ocurrir un proceso electoral histórico, López Obrador, es el presidente mexicano. Y él le llama a las redes sociales, las benditas redes sociales, porque, increíble, las plataformas que le dieron apoyo en las redes sociales, lo llevaron a la presidencia de México. Con una votación que superó los 30 millones de votantes. Increíble. O sea, fíjate. La magnitud. Fíjate en lo que se ha convertido. Él le llama a las benditas redes sociales. A mí, a Sergio Vargas. Por ejemplo, cualquier periodista hace un tiempo me agarraba y me despellejaba. ¿Qué me permite a mí las redes sociales? Tener mi propio derecho a réplica. Pues yo agarro, me siento en mi casa, a lo foque, y le digo lo que tengo que decirle a quien sea. Sin limitaciones. No lo que yo quiera decir. Entonces, el que no acepte que también tiene sus partes tóxicas, las redes sociales. Claro. Bueno, el ex CEO de Google dijo hoy en una noticia que las redes sociales son para crear idiotas. Más o menos va por ahí. Mira. Y para que los inteligentes tengan una... Yo quitar la vida de acuerdo. Uno de los más grandes inversores de Facebook fue el actor, el que es chistoso. De los inversionistas. De los inversionistas al principio. Qué bien chistoso. La máscara. ¿Cómo se llama? Jim Carrey. Jim Carrey es uno de los más grandes influenciadores que están en contra de Facebook. No sé si vieron la semana pasada, se me olvidó en actualidad con el chefe. Se le va a abrir el pecho a él. Que el Congreso de Estados Unidos ha sentado en el banquillo, no de los acusados, sino para que expliquen la ley antimonopolio. O sea, quieren aplicar a Google, a Facebook, el tipo de China, que hay un Google chino que vende más que el diablo, un Amazon chino. Y Amazon, Amazon, Google, Facebook y ese tipo ya de China. Busquen el nombre ahí, el nombre, el tipo, el mamontro de China, del internet. Un carita de gato. Sí. Que tiene más cuarto que el diablo. Para algunos senadores de Estados Unidos, Google, Facebook, Amazon y compañías son los que dictan que está bien y que está mal. ¿Cuál producto tiene más calidad que otro? Le dan ventaja al competidor. No sé si tú me estás entendiendo. Por ejemplo, tú buscas en Google, comprar tenis. El algoritmo posiciona a quien le da la maldita gana. Entonces entiende el Congreso de Estados Unidos de que no hay una igualdad entre todos los competidores en el internet. Porque ellos dominan, son los gigantes. Y Jim Carrey, y hay unas conferencias en internet bastantes interesantes, búsquenla. De gente que explican que eran empleados de Facebook, Twitter, Instagram y todo eso. Bueno, Facebook y Instagram es lo mismo. De que ya el ser humano viene predeterminado con las redes sociales. O sea, ellos te predeterminan un pensamiento de un tema. Con un algoritmo. Te programan. Sí, ya tú te has programado. Ahora mismo tú escribes un ejemplo. Yo me enamoré de la Fórmula 1, de un documental de Netflix y entré a ver cuánto valía una entrada de Fórmula 1. Googleé Fórmula 1. Adivina. Me salía después en Facebook, en Twitter. Me bombardeaban de publicidad. Así Fórmula 1, Fórmula 1, te lo metían en la cara. Y así dicen ellos que son los temas de actualidad política, social y todo. Que ellos, ellos te impregnan un pre-pensamiento. Se llama The Social Dilemma. Ajá, que ya tú te has programado. A lo mejor que yo, si tú lees el 90% de los comentarios en el internet, yo debería estar muerto, Ramego. Pero en la calle, la gente me da un cariño y un amor. Tú viste Nabil de pinga. Ajá, tú ves que vale la pena. O sea, no, pero es que los que te cuestionan no son más. Sí, pero escúzame, pero hay dos vidas ya, aunque tú no lo quieras, Sergio. Hay una vida digital y hay una vida normal del ser humano. En la digital, ya tú sabes, soy un ser grotesco, un ser bloqueador, un ser esto, lo otro, que a veces tiene sus luces. Mira, hermano, todos los que venimos aquí, tenemos un gran respeto por usted y este equipo de trabajo. Yo lo aprecio eso, pero solamente te estoy explicando lo que es el dilema. Y cuando te preconciben a ti, un pensamiento es lo mismo, que yo estaba hablando con una persona muy importante por WhatsApp esta mañana. Digo, aquí no se implementa el raciocinio y estamos feos. Lo tuyo, aquí el embotellamiento educacional. Las ideas. De que en el 84 dieron el trabucazo y que esto pasó allí y que esto pasó allí. O sea, no te dicen a ti por qué ese vaso es redondo. Miren, vaina. No existe eso aquí. ¿Por qué se dio aquí hecho? Ajá, no, 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 mira, mira ese vaso. ¿Por qué ese vaso está así? Vamos, vamos a analizarlo. Ustedes son un testimonio claro de que las ideas no son más caras que la vida, pero son más caras que la gente. Las ideas no son más caras que la vida, pero son más caras que la gente. El que no produce ideas se lo está llevando el diablo. Nosotros te felicitamos porque tú te has adaptado. Tú te has adaptado. A estos tiempos, sí. Inclusive, veo que tienes un concierto virtual. A eso vine. Pues, ay, hermana, gracias por recordarse. No, vamos a hablar de esa parte ahora. Ay, Dios mío. Necesito, tú sabes que ese concierto, más que buscar lo que podemos lograr económicamente, me permite a mí, a través de las plataformas que nos están apoyando, reactivarme en las nuevas generaciones. ¿Entendiste? Que están consumiendo la música por ahí. Y enseñar un concierto que acabamos, que estamos preparando en un escenario que el montaje solo, el montaje solo cuesta más de un millón de pesos. Wow. ¿Qué tiempo? ¿Tiene un tiempo establecido para eso y qué hay de especial en el escenario? Mira, si yo tuviera que cantar todo lo que la gente quiere, yo tendría que estar como cuatro horas en el escenario. Porque tengo gracias a Dios y gracias a Karen Récord. Mira, Karen Récord tiene mil años esa vaina. No, que fue, 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 ¿tú sabes quién fue Karen Récord? La idea de quien pudo haber sido a los foques en los ochentos, bienvenido Rodríguez. Mira, es el domingo ocho, nueve de la noche. Es un toque de queda, señor, exquisito, los mejores éxitos. Mira, ustedes entran a un ultraconcierto.com, compran tu ticket de acceso. Todos los televisores, en su mayoría, no me hablen a mí de que usted iba al lado del río. Al lado del río hay televisiones grandísimas. Yo iba al lado del río. Yo iba al lado del río. Con parábola y todo. Ultraconcierto.com se entra desde ahora. Y tú ese domingo, toque de queda, exquisito. Ay, sí, con tu familia, tu pareja. Era, eh, lástima que no va a ser interactivo, que fuera para un futuro interactivo. ¡Sergio, canta esta! Así se podrá hacer. Pero uno va escribiendo. Así será. ¿Tú era la idea ahí? Mira, espera, se te ocurrió, es que tú eres un productor de ideas. ¿Entendiste? ¡Sergio, canta esta! Esa olla que tú venciste. Ajá. Desde tu inicio, porque tú vienes de extrema pobreza y todos lo sabemos. Sí. Es porque tú eres un productor de ideas. ¡Sergio, canta esta! Tenía que hacer a Mariana en Sazarosa. ¡Sí, desgraciada! Y Mariana allá, maldito. Sí. No, yo tengo merengue para matrimonios y para divorcios. ¡Ay! ¿Oíste? Sí. ¿Cuánto más o menos va a durar tu concierto? Una hora y media, más o menos. ¿Usted va a dar un chismar? ¡Ay, sí! Podría ser. ¿Tú dijiste que oscilaba entre un millón de pesos el montaje? El montaje, el montaje solo. Recuerda que es visual, señores. ¿Vas a tener algún invitado? ¿No puedes decirlo? Solo. Mira, Sergio, hay una parte que a mí me gusta mucho de ti, siempre lo digo de ti y de Fernando, que es la parte bohemia. No hay bohemio. Le puse un toquecito. Doctor, mire, hay problemas de día. Hay un toquecito. Nosotros vamos a hacer unos bohemios, exclusivamente bohemios. Para ese, pero en el próximo. ¿Sabe qué? Porque los artistas que no acepten este nuevo estilo, se van a quedar sin trabajo. Porque yo estoy viendo que en los próximos dos años no vamos a tener donde trabajar. La parte que maneja el espectáculo a través de lo que somos nosotros, la industria del entretenimiento, fue la primera que cerró con la pandemia y será la última que abrirá. La más afectada por el tiempo. Mira, yo tengo en Colombia, por ejemplo, mi segundo mercado. Y el presidente colombiano dijo que no quería estadios, no quería discotecas, no quería estadios abiertos en los próximos 18 meses. ¿Y qué vamos a hacer los artistas en ese tiempo? Nada. Prepararse, adaptarse. Vamos a producir ideas. El que no produzca ideas, cuando pase, el día después de mañana lo verás tú abriendo puertas. Porque, por ejemplo, yo me dediqué mi vida entera a cantar. Yo no sé hacer nada. Nada, nada. El otro día estaban pegando un oblo en mi casa. Yo traté de ayudar a los tigres a pegarme. Y me bañé de mezcla. Y a las seis de la tarde un dolo en un avión que me estaba llevando aquí y me trajo, pues ya, tú sabes que después de cierta edad no se puede arrancar con eso. Sergio, la visita de los artistas al señor presidente Luis Aminader. Cuéntame la experiencia y qué tal, qué... Se habló algo ahí, en serio. Lo mejor que pasó fue que la iniciativa vino del presidente de la república. Porque cada vez que tuve artistas en el palacio es que pedimos una cita. Y terminan los presidentes recibiendo uno para salir de esa formalidad. Esta vez, Luis Aminader, yo no voté por él, pues yo voté por Gonzalo. Pues yo soy un carajo bien alineado. Y mis esperanzas de que Gonzalo iba a ser presidente, yo la sentía... Me angustiaba. Porque los números no daban. Porque ahora todo el mundo votó por Abinader. Yo voté por Gonzalo también. Especialmente los avivatos, los sinvergüenzas, vienen y se sientan aquí y votaron por Abinader. Mira, pues yo fui al palacio y agradezco la invitación que me hizo... Presidente. La presidencia a través del asesor, que es Landolfi, el esposo de Miriam. Y salí de ahí con varias luces en mi cerebro. Oye, me cautivó Abinader. Sí. Su educación es un tipo que está formado. Es una persona que llega... Ahí vuelvo y me busco el problema. Llega con lo de él al palacio. Es el primer empresario presidente que pasa por el Palacio de la República Dominicana. Porque, incluyendo a mis amigos que han sido presidentes, tú el que pasó por ahí llegó roto. Trujillo pasó de guardia a presidente. Sin ni uno. Pero Lili pasó de ladrón a presidente. Balaguer nunca el dinero... Balaguer no lo movió nunca. Balaguer comía tres veces al día, según cuentan los historiadores. Pero no venía de una familia rica tampoco. No le importaba el de los cuartos tampoco. El profesor Juan Bosch no tenía ni siquiera para comprar su casa propia. Te estoy hablando de los presidentes famosos. Bueno, el presidente Guzmán, que venía de ser un hacendado. ¿Y Leónel? Leónel llegó al palacio jarto de problemas. Todo esto lo sabemos. Y su manejo, su manejo el de él, lo catapultó a ser un gladiador electoral. Fue presidente tres veces. Pero dime tú, ¿qué tenía el papá de Danilo? ¿Qué tenía? O sea, todos llegaron rotos. Pero cuando lo dice Sergio Vargas, dígame, me busco un maldito problema. Porque en este país, decía mi abuela, que el que le dice la verdad, tú lo que lo estés jodiendo. Pero este señor, Abinader, yo salí del palacio. Él propuso tres formas. Una solución a corto plazo, a mediano plazo. A largo plazo. Y dijo que largo plazo no debe ser de más de cuatro meses. En este momento hay una comisión trabajando. Porque mañana, dentro de un día o dos, la comisión debe darle un informe a él de qué se puede hacer a corto plazo, urgente. Si todos no lo sabían. Hay músicos y miembros de esta comunidad que trabaja con nosotros, que tiene, mira, la comunidad nuestra habla de asistentes, de los puerteros de la discoteca, de los mozos, de las bailarinas que trabajan con nosotros. Habla de los dueños de los negocios. Habla de los taxistas que están afuera. Habla de los parqueadores. Camareros. Los DJs, los que venden a la comida. Habla de las prostitutas que van a los bailes a buscárselas. Exacto. Somos muchos. Y en este momento, hay gente hasta robando para comer, de la comunidad nuestra. Entonces, como le dije yo a Johnny Ventura cuando tomó el turno, yo le dije, Ventura, dile que nos está llevando el diablo. Porque el hecho de que Sergio tenga la despensa de su casa llena de comida, no quiere decir que los músicos que trabajan conmigo tengan la misma suerte. Entonces, ¿qué fue lo mejor que pasó ese día? Que la iniciativa viene del palacio, del presidente. O sea, hay voluntad política para... Se le va a dar seguimiento, claro. Y hay recursos en el palacio para eso. Porque cada año el gobierno eroga más de 300 millones de pesos que se usan para unas fiestas populares que se organizan. Ustedes la conocen, ¿verdad? Bueno, pues ese dinero sirve incluso para financiarle avance a los que están más jodidos. Y después uno paga tocando, porque no es para que nos regalen nada. ¿Sabes qué, Fefita? Cuando vino Sergio aquí a lo foco y hizo un reclamo. Ella dijo que se sentió un poco mal, porque con todos los años que ella tiene dedicándole a la persona que es, ella pedía una ayuda que la gente ha dicho, pero ¿por qué darte una botella a ti? En el caso de Fefita, de esta ayuda que ella pide, ¿cuál es tu opinión? Fue sacada de contexto. Aquí sacan a cualquiera de contexto. ¿Tú sabes por qué ustedes no lo sacan de contexto? No, sacan a cada rato de contexto. Pero tú sabes, el que lo hace es juzgándosela. Yo hablé en esto y dije que el que se pasa conmigo de manera personal sea en Nueva York o España, de las gangas dominicanas, y lo reitero contigo aquí para que también me saquen de contexto, el asesino de Monkey Black, los asesinos, están en una cárcel en Barcelona. Y todo el mundo sabe que supuestamente amábamos a Monkey Black, y esos tipos están ahí tranquilos, burlados, no dejaron entrar ni la familia de Monkey Black, de allá de España, dígase su esposa o su suegra, fue que pudieron entrar ni sus amigos más cercanos, a la vista judicial en donde se nos burló a nosotros y le dieron 12 años de prisión a ese tipo. Y le dieron 17 años de prisión a un cómplice. Primera vez en la historia que yo veo que a un cómplice le dan más prisión que a un asesino. No se justifica. O sea, eso fue todo seteado. Casi el cómplice era intelectual. No, no fue intelectual, eso fue un hecho fortuito, espontáneo, la muerte del mono. Entonces yo dije, el tipo está en tal cárcel, y yo veo que allá ni una peco sale a dar o nadie. Y no estoy, dígase, incentivando a la violencia ni nada de eso, sino que allá los más gangueros, que los más vainas, que apuñalean a este, apuñalean al otro, que por un polo hecha de este color, de este color. El que lo mató es español. No, no, no. Es español. Son españoles. Entonces entre dominicanos nos vivimos matando en todos lados. Miren el caso de Junior en Nueva York, un carajito de 14 años en una bodega. En España siguen matando entre ellos, entre los dominicanos, tal ganga y tal ganga. Y digo yo, coño, nada más somos gangueros y duros, para matarnos entre dominicanos. Que te sirva eso. Entonces yo dije, el que se pase conmigo en Nueva York, o el que se pase conmigo en España, en algún lado, normal. Tiene una familia. Miren, que te sirva esa irritación que tú tienes. Y ya. Para usar esta plataforma. Y motivar. ¿A qué? A los jóvenes. A que entendamos que somos, los dominicanos somos un solo pueblo. Hemos tratado. Un solo apellido. No, pero no desmayes. Hemos tratado. No desmayes porque esto debe servir para eso también. Exacto. Usted debe ser un médico de motivación. Y que yo dije, darling, llámame al programa Los Foques. Porque hasta que no digamos por ahí lo de mi concierto online, no van a terminar de saberlo la cantidad de gente que yo quiero. Ay, 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 ay. Porque ustedes son una realidad. Este espacio es una realidad. ¿Quieres resaltar algo más de tu concierto? Que entren y verán con una manera muy delicada y con mucho respeto al público. Las imágenes y el sonidazo con el que vamos a hacer esa exposición. Con la filarmónica de Villa Altagracia. Ay, qué chulo. Sergio, aparte de ese concierto ya, que va a ser un espectáculo chulísimo, ¿no? ¿Qué otro proyecto viene por ahí basado en la música? Dos discos. Dos discos. Dos discos que los voy a sacar de manera personal. Yo voy a ir al pasado. Mira, al pasado nada más se van a dos cosas. Sufrir y a nada. ¿Y entonces? Pero la música... ¿Por qué al pasado entonces? Porque la música siempre te estará esperando. Mira como los discos que escuchaba a tu papá. Te alimentan el alma. Te mangan, claro. Te recuerdan cosas. Pero la música, la música te permite ir al pasado. Yo me metí al estudio de grabación. Y ya terminé con Polo y Raúl. Un disco bohemio y mi disco de merengue. Pero estoy metido en los estudios. Regrabando 80 títulos de los que yo volví éxito en los 35 años casi de carrera que llevo. Porque pienso en mi casa, en Villa Altagracia, que queda a 50 metros de la pista. Poner un colmado. Si esta vaina sigue así, yo no voy a pedir. Yo no voy a andar como calitín aquí en la capital pidiendo. Ni jodiendolo ustedes. Yo voy a poner mi negocio, que incluye música. Pero necesito que los másteres, Santiago, sean míos. Porque resulta que los másteres que yo grabé en los 80, los 90, principios de los 2000, yo solamente tengo como derecho ahí la ejecución. Pero las disqueras son dueñas eternas de esos másteres. Y yo no voy a recibir nunca un peso por regalía. O sea, si el máster no es mío. Exacto. Pues yo grabé todo de nuevo. Por ejemplo, en Venezuela, La Quiero Morir vendió en tiempos récord casi un millón de copias. Imagínate, La Quiero. O sea, que yo me gradué de artista en Venezuela. ¿En serio? En sábado sensacional. Ay, qué rico. Pero ahora mismo voy a publicar hoy un programa, ese programa es venezolano. Sí, mira, ¿verdad? Hoy jueves del TVT. Sí. Te voy a... A mí siempre me gusta decir las cosas en persona y resaltar algo lindo. Hace muchos años, cuando llegué por primera vez a República Dominicana, mi mejor recuerdo fue en la autopista, saliendo del aeropuerto, Boca Chica, las personas que nos fueron a buscar, se parquearon al lado derecho, nos dieron una cervecita con tu música a todo volumen. 1900, mi recuerdo más lindo de llegar aquí fue. Lástima que nos encontramos en ese momento. Ay, cruzar. ¿Cuántos años se les? 17. Ya tuviéramos inscribiendo en la universidad. Muchachos. Serio. Serio. Más o menos a qué edad es que a ti este va a quitar el hambre, más o menos para uno ir teniendo como una idea. El hambre de que el hambre, el hambre tuya. El hambre, el hambre de comer. El hambre. Siempre come. El hambre sexual. Pero mi abuelo, mi abuelo a los 80 daba su palo. Tienes nueve hijos. Eso es genética. Diez. Tú no piensas tener más, mamá. Sí, lo que Dios mande. ¿Todavía? Sí, porque yo no, aquí. Santiago, ayúdame en esta, ven. Estoy dando un bocateo. Hay artistas que quieren parecer los impolutos, los más honestos. Y tú le preguntas ahí, ¿tú te has casado? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos. Pero cada vez que usted financia un aborto, usted está matando a un muchacho. Ah, eso. Y si tú tienes 15 abortos, tú te, tú, si yo tuve 15 hijos. ¿Habla, coño? No, yo no estoy. ¿Habla? Ah, tú no vas a tirar uno. ¿Y cuántas muertes llevas? No, no, no. ¿Tú llevas alguna muerte? No, yo no. Yo no caigo en ese. Dios me libre. La que quedó embarazada va a parir. Y que me perdonen a lo que le moleste eso. Mira, después de yo, tuve cinco días intensivos con el coronavirus. Y cuando yo lo estaba enfrentando, porque el que le da asintomáticamente, ni cuenta. Nada, claro. Pero el que hizo crisis de salud, tiene tiempo para una reflexión urgente. Y yo dije, si salgo de esta, cada minuto, cada hora, cada día la voy a disfrutar. Al máximo. Con mis derechos. Yo trataré de no producirle tristeza a nadie. Pero no se la voy a permitir a nadie tampoco. ¿Tuviste miedo? Miedo, yo me estaba cagando. ¿Cómo que miedo? Pues tú no sabes qué es eso. Pero checate cuántos muertos van en el planeta. Tu Román ayer falleció. El padre de Oliver. Sí, Salvador. Sí, pero la muerte nos tocó a menos de un metro. Pero tú tuviste grave de salud con eso o fue... Grave no estuve. Porque a mí me atacó en el estómago y en los intestinos. Yo perdí 25 libras en una semana. Pero cuando tú vas intensivo, que tengo un suero puesto aquí, otro suero puesto aquí. Y los medicamentos pasan como que no, como que nada. Llega un momento que tú dices, y fue hasta aquí. Y yo... ¿Sentiste dificultad respiratoria? No, a mí fue que me tomó. Y nada más estómago. ¿Con qué se sanó? ¿Qué usó? De todo. O a su brazo báltico, aceite de coco y laurel. El aceite de coco es milagroso. El aceite de orégano es milagroso. Pero ya la Organización Mundial de la Salud acepta los test como una opción. Ya todo el mundo sabe que no es un virus, es una bacteria, el COVID-19. Y todo el mundo sabe que hay que tomar anticoagulantes y cogerlo en serio. Porque hay gente que cree que eso no le va a dar. Y cuando viene a ver, tú te la lista de los desaparecidos la semana próxima. Tito el Bambino. Ahí vi que Tito el Bambino dice que tú eres su altista favorito. Y él es de los altistas preferidos. Darle importes, manda saludos ahí también. ¿Quién? Darle importes. Que mande un envío. Darle importes, sabe que tenemos más de ocho meses que no picamos un peso. ¿Qué tanto saludo? Convierte eso en un... ¿Lo quitan de la baile? Él lo quitan y lo ponen rápido. Es un mago. En serio, la clase artística tiene esperanza de que en diciembre se pueda picar, aunque sea fiestas populares. Mira, hay varias opciones. Hay varias opciones. Cuando empezó la pandemia, yo le di una serenata con el ejército, no sé si ustedes se dieron cuenta, a los barrios de aquel lado, hicimos una carroza. Hola, lo de la carroza, sí. Pues mira, los hoteles tienen como opción, incluso yo le vendí tres shows a tres hoteles para diciembre en Colombia, y lo vamos a hacer de manera virtual. Pero también, si permiten las autoridades, los clientes del hotel van a estar en los balcones y nosotros abajo cantándole. Pero entre las cosas que le estamos proponiendo al presidente es que podamos hacer esa carroza y meternos en los barrios de manera muy lenta y hacer el concierto y que la gente lo mire desde su casa. Buenísima idea también. Son muchas de las cosas que... Buenísima idea. Sí, y también podemos conseguir patrocinio con Lotería Nacional, con turismo, con cultura. Es verdad, es verdad. Para los online que están haciendo los artistas, que se lo patrocinen. Se lo patrocinen para que entre una cosita. O sea, si hay voluntad política para eso, no debe haber ninguna dificultad que se produzca. ¿Qué le pedí yo al presidente? Y quiero el apoyo de ustedes. Claro. Que por favor, no importa el nivel que esté la crisis, no elimine las cajas de Navidad. Imposible, ¿no? Yo vivo en Villa Altagracia, un pueblo con más de 100.000 habitantes, que tenemos gracias a Cítrico Dominicano y Leche Rica, una empresa que nos aporta más de 300 empleados, Cítrico Dominicano. Mi saludo y mi abrazo. Si quieren me pueden cobrar. De la única manera que un pobre... ¿Es la gente de Rica? ¿Eh? La gente de Rica son ellos. Brache mío. Saluda Brache. Tan frío, rica, tan frío. Quiero mucho Brache. Cítrico Dominicano. Qué bueno que lo mencionaste, porque le mandamos una carta a Brache para que le eche rica a gente. Miren, esto lo pido yo a ustedes ahora, que me apoyen en esta petición que le estoy haciendo al presidente y al gobierno. Presidente, no quite la caja de Navidad. Lo único, lo único que le da al dominicano pobre la impresión de que lo incluyeron es una cajita de Navidad. Así que los son tomados en cuenta, claro. No deben eliminar las cajas de Navidad. Que para muchos es una tontería, pero para ese dominicano que está seco... No, para el que tiene su pollo seguro, para el que tiene su pollo seguro, sí. Pero para el dominicano de extrema pobreza, cuando le llega a su casa una caja de Navidad, de la que el gobierno patrocina, se le engrifan los pelos. Sí, sí, así es. Siente que fue incluido. Amén. De verdad. Señores. Un abrazo, señor. Un aplauso para... Sí, pero por favor, con la boca de ustedes, dime lo del concierto. Luego así de nuevo, ahora cerrando. Señor, un aplauso para Sergio Valga. Ultra, ultra conciertos. Deben para allá. Compre su pase de entrada. No su otro pase, no su pase de entrada. Su código para que lo vean vivo. Ultra conciertos.com, domingo 8 de noviembre, 9 de la noche, señores. Domingo 8 de noviembre, 9 de la noche. Estaremos publicando en nuestras redes sociales. Jessica tiene que ayudar con la promo. Comprometida totalmente, claro que sí. Ultra conciertos.com, un aplauso para Sergio. Gracias por las enseñanzas, mi amor. Doctor, súbelo tú primero porque yo sé muchas cosas tuyas. ¡Ay! 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 En otro programa podemos tratear a su... Más te vale que lo suba.